La Fiscalía General de la República citó a dos periodistas de la revista Gato Encerrado en relación a la investigación que se está realizando por los casos de espionaje a periodistas salvadoreños a través del software Pegasus. Esta fue una diligencia de parte de la investigación que se abrió por el caso Pegasus que fue denunciado a principios de este año después de una investigación en la que colaboró la gente de Access Now y la Universidad de Toronto, Citizen Lab, en la que se determinó que los teléfonos de tres periodistas de la revista Gato Encerrado habían sido infectados por el software espía Pegasus. Entonces esta cita que nos hicieron fue para conocer un poco más de los detalles. Nosotros, como se los dijimos a los señores fiscales, estamos en total disposición de colaborar con la investigación porque nos parece importante que los ciudadanos salvadoreños, los periodistas, los que por libertad de expresión se expresan o hacen críticas sobre la realidad nacional, no sean perseguidos o espiados. Sobre las investigaciones, los periodistas esperan que la Fiscalía actúe de manera independiente y haga los procedimientos necesarios para determinar culpables y que se continúen las investigaciones con el resto de periodistas afectados. Por lo que vimos, todavía están en una fase muy inicial, muy indiciaria, quieren conocer acerca del caso, lo que también nos parece un poco extraño que ya hayan pasado algunos meses y hasta ahorita se está iniciando, cuando, como se los dijimos a ellos, estamos en total disposición de colaborar desde un primer momento porque, insisto, nos parece bastante grave la vulneración a periodistas en El Salvador a través del software espía Pegasus. Al citatorio acudieron representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador en respaldo a los periodistas del medio digital. El objetivo de esta visita es acompañar institucionalmente a los colegas y brindar acompañamiento legal. Los colegas que están ahorita en el citatorio están teniendo asesoría por parte de uno de los abogados, por lo que cuenta APES, para acompañarles durante este proceso de citatorio que se les ha presentado en esta mañana. Durante la cobertura, personal de seguridad de la Fiscalía se mostró a la defensiva con la prensa y no permitieron su permanencia en el edificio. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com